Agosto, la constante van a ser los sueños premonitorios. Bueno, desde el miércoles que tenemos la luna llena, desde la noche del miércoles, la noche del jueves, tenemos sueños premonitorios. Entonces, acuérdense que cada vez que tenemos una luna pisciana y sobre todo que esta luna va a ser llena en Pisces, tenemos la capacidad de conectarnos con el lado espiritual a través de los sueños, a través de las intuiciones, a través de las premoniciones. Y en este momento, pues, tenemos a una luna pisciana haciendo conjunción a Neptuno. Entonces, hace más evidente esa conexión con el mundo espiritual. Se rasgan los velos del mundo espiritual y puedes tener más acceso a ello. Este es un miércoles muy bueno. Perdón, sí, miércoles y jueves muy buenos, sobre todo el de la luna llena que fue el miércoles, este jueves 31 de agosto. Tenemos esa excelente oportunidad para tomar una terapia de ángeles, para tener una sesión de tarot, para hacernos una limpia energética. Todas estas cuestiones las podemos hacer con esta luna llena pisciana, con el efecto de la luna llena pisciana, más que ahora se conjunta en este día, jueves 31, con Neptuno en Pisces. Y esta luna y Neptuno están haciendo oposición a Mercurio retrógrado en el signo de Virgo. Ustedes saben que tenemos por un lado a Venus retrógrado en Leo, pero por otro lado tenemos a Mercurio retrógrado en Virgo. Entonces es un momento para organizar asuntos de salud, salud emocional y salud física. Organizar una ida al médico, checarte, saber qué es lo que está pasando, qué tienes que arreglar en tu salud. O puede ser también salud emocional, ir con el psicólogo, con el psiquiatra, con el terapeuta, a organizar una cita con estos especialistas. Y por el otro lado tenemos a la luna en Pisces haciendo sextil a Júpiter en Tauro. Entonces es un momento muy bueno para mis amigos de agua, cáncer, escorpión y Pisces, para mis amigos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, para utilizar cierta cantidad de dinero para sanar tus emociones. Voy a hacer la inversión de, por ejemplo, tomar una terapia, ir a un curso, un taller, comprar un libro que me permita sanar mi estado emocional. Y tenemos a la luna en Pisces haciendo sextil a Urano retrógrado en el signo de Tauro. Podemos utilizar una terapia alternativa, un instrumento nuevo, algo novedoso y diferente que te permita sanar tus emociones. No, pues que voy a ir a terapia de péndulo o que voy a ir a los imanes o ese tipo de terapias novedosas y diferentes que te permiten sanar o purificar tus emociones. Pasamos hacia este viernes primero de septiembre, familia. Vamos hacia allá, ¿ok?